Buenas, aquí Tome y Corre de Donde Como Hoy. Hoy estamos en Machiato. Machiato es como un coffee shop y está bien cómodo. Pueden venir aquí y disfrutar. Mira, vamos a disfrutar ahora mismo de un omelette de tomate, queso, cebolla, espinaca, pimiento. Le echaron todos los vegetales por dentro y el queso. Mira, yo creo que ustedes vean esto. Mira qué rico ser esto. Mira. Mira, mira eso. Mira, el omelette cubiertito de queso. Bien rico, bien rico. Así que vamos a probarlo para que ustedes vengan y lo pregan también. Se me olvidó decirle, Machiato está en la Ociola Parkway, en Kisim. Ya me permito dar la dirección. La dirección exacta. Esta gente sí que sabe cocinar. Muy, muy bueno. Y esta, mira. Y lo rellenan por dentro bien chévere. Como dicen, bueno, no está ciego. Está bien rellenito, bien bueno. Tremendo. También tenemos el café. Miren esto. Un cafecito. Bueno, ya lo pueden observar ahí. Mira qué chévere. Con un diseñito, bien bonito. Mira. Ellos me van a explicar ahorita qué tipo de café es. Pero lo voy a probar primero y después les digo. Es un café fuerte. Pero muy bueno el gusto. Muy, tremendo, tremendo. Muy bueno. A mí me encanta el café. Muy rico, muy rico. Seguimos aquí desayunando. Mira, también me dieron unas pruebas de las cremitas que tienen. Mira las cremitas. Aquí tienen farina. La de maíz. Harina de maíz. Y la avena. Ya la probé las tres. La favorita mía es la farina. Esa es, para mí, es la estrella. Y en esta ocasión, no fue la excepción. Es la estrella. Para mí, es la mejor que sabe. Pero vuelvo y le digo. Es mi favorita. La farina. Seguimos aquí probando. Déjelo de la dirección. La dirección se la voy a dejar aquí abajo. Aquí abajo la van a tener. Para que vengan aquí. En Kisimi. Oshola Parkway. Cerquita de BBO. Que es la Buenaventura Lake. Estoy aquí en el centro de Kisimi. Sin el moco del café. Tremendo. Muy rico. Voy a seguir comiendo. Así que terminamos este video. Pero mira. 100% recomendado. Por donde como hoy. Recuerda. Conmigo Rey. De donde como hoy. Se lo recomienda. 100%. Así que nos vemos en la próxima. El próximo reto era. Bye.